y nos dé sus palabras. Muchas gracias de antemano, un aplauso para el compañero. Gracias. Buenos días, tardes ya, buenas tardes para todas y para todos. Es difícil decir algo cuando se ha dicho todo, y cuando las palabras acá mencionadas nos hinchan de alegría y de emoción en un día muy especial. Hoy es un día feliz, es un día singularmente inefable, y es un día especial. Un 19 de abril cambió la historia de Colombia. Un 19 de abril los anhelos, la esperanza de un cambio, la esperanza de poder avanzar en las luchas sociales, fueron arrebatadas de la manera más vil y descarada, en un robo de elecciones que dio suerte a un nuevo periodo de violencia en Colombia. La reforma agraria de Lleras, que avanzaba en entonces, fue destruida de Tajo. Hicieron trizas la reforma agraria, y vino el pacto de Chicoral, y la contrarreforma, y la violencia, y la violencia. Y esa sucesión de hechos, nos trajeron al siglo XXI. Pero abril es también el mes de la primavera. Y un día feliz, un día primaveral, ha llegado al Cauca. Y la primavera trae consigo el bálsamo de la paz. Y es este, es este escenario, es este momento histórico, es este 19 de abril, que estamos viviendo todas y todos, un privilegio generacional, porque estamos cambiando la historia del país. Porque la historia del 19 de abril del 70, quedó allá en el siglo pasado. Estamos viviendo la época del 19 de abril del 24, que es la de la paz, que es la de la generación, de nuevas formas y de nuevas oportunidades de entenderse, el Estado y las organizaciones sociales. Esa nueva forma deja atrás también, la criminalización del campesino, la criminalización del negro o del indígena. Ahora, en la minga viene el gobierno nacional. Y no viene el gobierno nacional simplemente a echar un discurso o una carreta. Viene a generar unos compromisos. Viene a decirles que somos funcionarios de ustedes. Y como funcionarios de ustedes, trabajamos para ustedes y con ustedes construimos una nueva forma de relacionarnos, pero también una nueva economía. Es mentira lo que se dice en Bogotá, que en el Cauca solo hay violencia, que en el Cauca solo hay conflicto generado por el narcotráfico. Por supuesto que ha habido hechos que se enmarcan en una historia de exclusión, porque eso es lo que hay en el Cauca, exclusión. Pero este 19 de abril del cambio nos permite que con las y los excluidos podamos poner este predio, que es el inicio de la revolución agroindustrial en el Cauca. Y como lo decía Arnold, eso más que unas palabrejas revolución agroindustrial, no quiere decir otra cosa distinta que aquellas personas a las que desde los grandes círculos de la palabra empujaron hacia la violencia, ahora sean nuestros aliados, nuestros socios para la generación de ingresos. No más empleados, no más excluidos, no más explotación, no más olvido. Ahora se genera aquí una empresa, una empresa agroindustrial que debe ser el génesis de muchas más, porque los medios de producción, mientras el gobierno esté ocupando la Casa de Nariño, los medios de producción tienen que pasar a la propiedad de las organizaciones sociales. Esta es una, Arnold, pero queremos que sean muchas más. Queremos indígenas empresarios, queremos jóvenes empresarios, queremos mujeres empresarias, negros empresarios, campesinos empresarios y que los bienes que hicieron tanto daño y que hicieron del Cauca un departamento tan hermoso, pero también a la vez bañado de la sangre inocente de jóvenes que ni siquiera entendían qué guerra estaban peleando, que en el Cauca prospere la empresa agroindustrial, agrofamiliar, campesina, negra y esos bienes, y esos bienes se ponen al servicio de ese propósito. Es nuestro compromiso. Este es el primero, pero serán muchos. Y serán, además, porque así tiene que contarse la historia, como decía el mayor Feliciano, serán además la herencia que le dejaremos a las nuevas generaciones. Por eso, compañeros y compañeros, este 19 de abril, esta primavera, esta nueva era, nos convoca a unirnos, a unirnos y a contar la historia y a contar el cambio, como lo decía el mayor Feliciano. Muchas gracias a todas y a todos por el cariño que nos brindan. Muchas gracias a los funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales que hacen realidad estos sueños, a la Agencia de Desarrollo Rural en cabeza de su presidente, el profesor Luis Alberto Higuera, que ha sido nuestros socios y que esperamos también la articulación de otras entidades del gobierno nacional para que podamos decir de una buena vez y para siempre que la historia en el norte del Cauca ha cambiado. Gracias a todas y a todos. Gracias compañero Daniel.